Amo los pájaros perdidos Que vuelan desde el más allá A confundirse con el cielo Que nunca más podré recuperar Vuelven de nuevo los recuerdos Las horas jóvenes que di Y desde el mar llegan fantasmas Hechos de cosas que amé y perdí Todo fue un sueño, un sueño que perdimos Como perdimos los pájaros y el mar Un sueño breve y antiguo como el tiempo Que los espejos no pueden reflejar Después busqué perder en tantas otras Y acuella otra y todas las voces Al fin logré reconocer Cuando un adiós es un adiós La soledad me derró Y fuimos todos Vuelvan los pájaros nocturnos Que vuelan ciegos sobre el mar Allí enteras un espejo Que para uno de tu soledad Soy solo un pájaros perdidos Que vuelven desde el más allá A confundirse con el cielo Que nunca más podré recuperar Soy solo un pájaro perdido Que vuelvan desde el más allá A confundirse con el cielo Que nunca más podré recuperar A confundirse con el cielo A confundirse con el cielo A confundirse con el cielo A confundirse con el cielo